El fiscal general del estado de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, reconoció el alza del delito de extorsión en la entidad y aunque argumentó que los números no son mayúsculos, precisó que se buscará robustecer la unidad especial para atender este delito con la intención de crear medidas de protección para quien decida denunciar. En efecto tenemos un alza en este rubro y me parece que es un alza que aún y cuando los números no son mayúsculos sí estimamos que es un flagelo que ha estado lastimando sobre todo un sector de la sociedad de gente de trabajo, gente de trabajo lícito, comerciantes, empresarios y muchas otras áreas y sobre todo en la zona que ya refería. Por eso los esfuerzos de la institución en poder crear esta unidad desprofesamente para atender este tipo de delitos y que nos permitan inclusive lo que hemos realizado ya, crearles medidas especiales para estas personas que han decidido denunciar, lo cual también está facultado esta unidad para tal efecto, que son medidas que hemos venido otorgando a diferentes personas que pueden estar en estado de vulnerabilidad por el esquema o por el tipo de delito que están sufriendo. Cabe destacar que de acuerdo al reporte de incidencia delictiva del 2022 presentado recientemente por el Observatorio Ciudadano de León, Guanajuato registró un aumento del 78% en delitos de extorsión y ocupa el noveno lugar nacional respecto a este delito. Sin embargo, el funcionario estatal resaltó que el año pasado se logró desarticular seis bandas dedicadas a la extorsión. En efecto, sí, solamente son seis bandas que se desarticularon, sin embargo, el número de personas detenidas, tanto en flagrancia como las que se pidieron orden y se concedió, es un número importante, que estaban no extorsionando a una sola persona, sino a un sector o a un gran sector de la sociedad en los diferentes municipios donde tenían su actividad. Ojalá y fueran los únicos, no, no sé si los únicos, ahora son las cifras que nosotros informamos en el informe del año 2022, pero precisamente en este año, de hecho se acaba, será parte del informe siguiente, pero en lo que va del año hemos desarticulado tres bandas dedicadas al tema secuestro, nada menos informábamos de una de ellas, conformada por 14 personas la semana pasada. Pero sí es un rubro en el cual estaremos esforzándonos en mayor medida, tanto en la parte de solidificación del grupo de trabajo que ya está especializado solamente en este rubro, como también en el poder tener la mayor captación de denuncias de las personas que sean víctimas de este flagelo. Gracias. Gracias.